De nuevo está el conflicto en esta zona entre Taiwán y China por la incursión de un avión militar estadounidense muy cerca del espacio aéreo chino. Es que hemos de recordar que desde finales de octubre ya se sabe que militares estadounidenses están en territorio de Taiwán, en donde están entrenando el ejército taiwanés, violando así finalmente la amenaza o la soberanía china de que finalmente para ellos, para China, Taiwán sigue siendo territorio chino y el hecho de que estén ahí soldados estadounidenses es una especie de invasión. Bueno, pues a pesar de eso, ahí están los estadounidenses y bueno, las tropas taiwanesas finalmente empiezan a hacer más preocupación de China. En ese senor, hace unos días un avión espía estadounidense salió de una base militar allá en Taiwán e intentó incursionar el espacio aéreo de la China continental y bueno, fue interceptado por un avión cazachino que por radio en idioma chino y en idioma inglés les dijo que tenían que o retirarse o ser derribados o acabarían siendo derribados, lo cual, bueno, esto le llevó a que el avión espía estadounidense finalmente saliera de este tema, ¿no? Y bueno, regresara otra vez a un espacio aéreo internacional. Pero bueno, esto vuelve a encender el conflicto, la mecha, sobre algo que todavía no hay honestamente una pronta resolución porque Biden y Xi Jinping, pues tienen según esto una llamada virtual planeada, pero pues todavía no se ha hecho. Pero mientras esto sucede, siguen surgiendo más y más el conflicto militar entre ambos países, todo por Taiwán, ¿no? Esta isla que tiene un gobierno semiautónomo, pero que, repito, China considera que sigue siendo su propio territorio. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Diego en la lucha de Argentina. Síganme, vamos al medio ruso, Russian Today RT. Escuchen el título este, entre signos de exclamación. Salga de inmediato o será interceptado. China expulsa a un avión militar de Estados Unidos que se aproximó a su espacio aéreo cerca de Taiwán. Continúan los roces y muy fuertes por Taiwán. ¿Será el principio de una gran guerra a Taiwán? Espero que no. Acá dice que un avión de combate chino impidió este lunes lo que parecía ser un intento de acercamiento al espacio aéreo de la China continental protagonizado por una aeronave militar estadounidense. Esto fue informado por varios medios taiwaneses que incluso citaron las comunicaciones por radio. Acá dice, a las 11.30 hora local, el avión de apoyo y gestión de batalla Northrop Grumman E-868C se acercó al espacio aéreo chino en la zona de Taiwán, donde un avión chino enviado para interceptarlo transmitió tanto en inglés como en chino. Escuchen lo que dijo. Soy la Fuerza Aérea de China. Se ha acercado a mi espacio aéreo. Afecta la seguridad del vuelo. Y entre negro. Acá resaltado dice, salga de inmediato o será interceptado. ¿Saben lo que significa ser interceptado? Creo que todos lo sabemos. Dice, a primeros de octubre, el ministro de Defensa de Taiwán, Chiung Kun-cheng, declaró que las tensiones de la isla con China pasan por su peor momento en los últimos 40 años y advirtió del riesgo de que se produjo un ataque accidental entre las dos partes. El tema sería no solo un ataque, digamos, accidental, sino que haya alguien realizando una especie de manipulación o conspiración y que suceda una falsa bandera, por ejemplo, ¿no es cierto? Que quiera el conflicto ahí. Pero bueno, lo veremos. Dice que el pasado 28 de octubre, la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que tropas estadounidenses se encuentran en la isla y están entrenando al ejército taiwanés. Estados Unidos es un aliado de Taiwán y China reclama a la isla como propia. Estados Unidos se ha adherido largamente a la política de ambigüedad estratégica hacia Taipei, lo que implica, por un lado, el reconocimiento de Pekín como único gobierno legítimo de China y, por otro, el derecho a mantener relaciones especiales con la autogobernada isla china. O sea, Estados Unidos reconoce que Taiwán le pertenece a China, pero también defiende a Taiwán ante un eventual intento de China de reincorporar a la isla. Una ambigüedad absoluta. Que veremos cuándo termine esta ambigüedad. Yo creo que Estados Unidos no está en condiciones de defender a Taiwán, que queda al lado de China, de ninguna manera. Dice que el pasado domingo el Ministerio de Defensa de Taiwán comunicó que 20 aeronaves del Ejército de Liberación Popular de China penetraron durante el fin de semana en la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán. La isla respondió a las incursiones con el envío de una patrulla de combate aéreo y la emisión de avisos por radio. Bueno, continúan las tiranteses. Aquí termina el artículo. Los espero a mi canal YouTube. Vengan, acompáñenme. Diego en la lucha es mi canal YouTube y mi canal Telegram, donde no hay censura en Telegram, que es arroba Diego en la lucha. Un fuerte abrazo a todos.